Música Vamos a tener una entrevista exclusiva con Pablo Lavandeira Si quieres conocer más, síganme Música Pablo Lavandeira es un futbolista uruguayo que llegó al Perú a jugar por UTC Hoy, casi 4 años después, un lazo más fuerte lo une al país Su esposa y su hija, ambas peruanas, son el motor y lo más importante en su vida ¿Cuáles fueron tus comienzos en el fútbol? ¿Dónde debutaste? Bueno, como todo niño uruguayo, cuando nacemos nos damos la pelota Y nos hacen futbolistas de cierta manera Desde muy chiquito y con una familia muy futbolera Con familiares futbolistas profesionales Arranqué a hacer el fútbol infantil en Uruguay Que se llama Baby Football Y ahí empecé a jugar en un equipo que se llamaba Cosmo Corintos Ahí hice mis 8 años de fútbol infantil Con 13 años, pasé a las inferiores de Peñarol Donde, bueno, ya empecé a hacer mis primeros pasos en un equipo profesional Que acá fue mi primer gran entrenador Inclusive me entrenó en el equipo de béisbol donde me inicié Y junto a mi abuelo, que también, bueno, fue futbolista profesional Y integró selecciones uruguayas Si se te da la posibilidad de decir Pablo Lavandeira ¿Juegas por Uruguay o por Perú? Lo he dicho muchas veces De que en agradecimiento a todo lo que me ha dado Perú Creo que sería realmente muy lindo poder defender la camiseta de la selección Y defender al país Si es que se pudiera dar la posibilidad Porque no solo me ha dado desde lo deportivo Sino desde lo familiar Mi esposa es peruana, mi hija es peruana Me ha dado lo más grande de la vida que es mi hija Entonces creo que hay muchas razones Que me hacen pensar de que sería realmente muy lindo Poder defender a la selección peruana Y poder de esa forma agradecer todo lo que me ha dado Perú como país El 10 de Muniz nos cuenta también Que no solo es una apasionada del fútbol Sino también de la cocina Y en algún momento Se atrevió a subir unos videos a las redes Con el nombre de Cocinando con Lavandeira ¿Pensaste en algún momento no ser futbolista y tener otra profesión? En realidad no Pero si en algún momento Que mi carrera entró en un pequeño declive Y tenía que ver alternativas de que hacer En caso de no seguir jugando Lo primero que pensé fue algo referido a la gastronomía Porque hay algo que me gusta hacer Y lo hago con mucha naturalidad Que es el hecho de cocinar De estar en la cocina Y creía que era uno de los trabajos Que podía llegar a no generarme Mucha pesadeza a la hora de hacerlo Entonces es de ahí donde nace ese apelativo Que usualmente algunos compañeros lo mencionan El cocinero Lavandeira Bueno, creo yo que en el 2016 Cuando llego a Muni Empezamos con un grupo de chicos A manejar el tema de redes sociales Y bueno, subí dos o tres episodios De algo llamado Que he estado cocinando con Lavandeira Que mulaba a ser un cocinero que preparaba recetas Y bueno, creo que de ahí le quedó a muchísimos periodistas El apodo de cocinero Para todos los delanteros Los goles son como hijos Pero en este caso siempre hay uno especial La pregunta caía de madura Teníamos que preguntarle ¿Cuál es su gol favorito? Has marcado muchos goles Pero hay uno de ellos Que llame más tu atención Que te guste más Sí, bueno, hay dos Hay uno por importancia Y hay uno por belleza Por importancia un gol a cristal En cancha de cristal 2016 Terminando el partido Me toca hacer el gol de la victoria Y bueno, fue un gol que me marcó Me marcó la institución Y me marcó a mí Para crecer en ese año Y lograr lo que se logró Con el equipo Y después como gol lindo Uno que le hago el año pasado En la U En el Monumental de fuera del área A Cácer Que hoy lo tengo de compañero Esos fueron los O son los dos goles Que más me han marcado Y más me han gustado Si bien es cierto El momento que pasa El cuadro de la comuna Es mucho mejor Que en épocas anteriores Pablo nos cuenta Que no es sencillo Y le dejo un mensaje Al hincha del cuadro de DIL Para finalizar ¿Qué mensaje le puedes dejar A los hinchas de Muni Y a los hinchas de BAN? Bueno, en el hincha de Muni Estamos en un año complicado En el cual siento mucho fastidio De parte del hincha Y es entendible Pero tienen que entender Que es una institución Que le cuesta subsistir Que desde lo económico No tiene grandes posibilidades Y que se lucha el día a día Para poder tener la institución ordenada De todas maneras Hay un grupo de jugadores Que quiere sacar los puntos de adelante Que tengan paciencia Que sigan alentando Que sigan apoyando Que nosotros dentro de la cancha Intentaremos día a día Darlo mejor Y ojalá Dejar a municipales Lo más alto Como los últimos años ha sido Y bueno Y al hincha peruano Lo que decía anteriormente Que disfrute De este mundial Que lo disfrute Que lo disfrute Que lo disfrute Bueno, ahí teníamos Las declaraciones exclusivas De Pablo Lavandera Ahora que conocen Un poco más de él Ahora Síganlo apoyando Y esto va dedicado Para todos Perdonen que me agrande Pero soy un barrilete cósmico Lo más grande Navego contra el viento Haciendo lo imposible Me divierto Hasta que su objetivo Complete